Está saturando, retirando, removiendo en diferentes lugares para tratar de encontrar a esta persona. Pero mucha atención ha catalogado lo que ha sucedido en el progreso como un delito de alto impacto. También, mucha atención, ha aumentado la recompensa de un millón de lempiras a dos millones de lempiras. Cualquier persona que tenga información puede llamar al 143 o al 911. Y también, de último momento, se ha informado que hay cinco personas capturadas. También ha catalogado a esta persona, alias Porqui, como una persona de alta peligrosidad. También se ha comunicado con el Fiscal General de la República para que en el momento que se detenga a estas personas se haga lo pertinente. Pero también, mucha atención, hable como habla, ha hablado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde dice que se van a acelerar los juicios virtuales para que estas situaciones no se repitan. Y también, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha informado que estos delincuentes ingresaron hasta el segundo piso del Palacio de la Corte Suprema de Justicia para sacar a este joven, alias Porqui, que pertenece a la Mara MS. Todas estas informaciones y más en Hable como habla nocturno. Y estar pendiente sobre otras que se están dando en este preciso instante. Mientras tanto, regresamos a la programación normal de Hable como habla.